Vamos a las noticias serias de la semana porque pasó mucho, mucho y queremos hablar con Walter Ceballos que es ingeniero radical, ex diputado nacional, ex secretario de Estado de Provincias del Ministerio del Interior y de Logística y Asistencia de Emergencias del Ministerio de Defensa, actualmente miembro del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Hola Walter, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Muy bien, Walter, la verdad que quisiéramos, como siempre decimos, a veces queremos hablar con nuestros invitados por noticias mucho más agradables, pero bueno, están estas que movieron un poquito la estructura política de esta semana, que fue el voto de los diputados radicales con el tema jubilaciones. Sí, bueno, fundamentalmente es una mala noticia para los jubilados y pensionados de Argentina que haya habido 28 diputados en total, de los cuales 5 son del radicalismo, que cambiaron su posición, que habían tenido aproximadamente unos 30 días anteriores a favor de la ley, de la sanción de la ley, y en particular el caso de los 5 afiliados a mi partido, que cambian su voto después de visitar de manera inorgánica y a título individual y personal la casa rosada y reunirse con el presidente y con los funcionarios del gobierno nacional, del cual la unión cívica radical es oposición. Entonces, verdaderamente esto motiva, al menos de mi parte, que es necesario que las máximas autoridades partidarias, tanto del Comité Nacional como de la Convención Nacional, que se habían manifestado de forma previa a la sesión, a favor de que los legisladores, indicando que los legisladores nacionales tenían que mantener la posición original de rechazar, en este caso, el veto, o sea, a favor de un proyecto que me parece también, María Ester, es necesario encuadrarlo, porque el presidente habla de generados fiscales cuando, en realidad, la sanción del Congreso ha sido de una altísima responsabilidad fiscal. Un cálculo de la Oficina Permanente de Presupuestos del Congreso de la Nación estima que el costo fiscal de este proyecto estaría entre el 0,4 y el 0,7 en términos de porcentajes del Producto Bruto Interno. Y la recomposición, recordémoslo, es 8% con respecto a marzo del año 2024 y después un cambio en la fórmula de actualización vigente que el gobierno la modificó por un decreto de necesidad y urgencia y la ató prácticamente exclusivamente al índice de precios y esta modificación del Congreso plantea que, además del índice de precios hacia el futuro, tiene que considerarse el índice de actualización de los salarios registrados que mide el RIPTE. Una actualización que hubiera permitido solamente que los jubilados y pensionados se pusieran a la par de lo que ya perdieron, no que subieran por encima del poder adquisitivo que tenían a diciembre del 23. Y bueno, eso me parece claramente un desvío de conducta de un legislador del radicalismo. Yo he tenido la oportunidad de ser legislador radical. Perdón, me tocó... Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Bárbaro. Walter, a ver, a todos los que estamos del otro lado y vimos esa foto, nos hizo mucho ruido esa foto, nos hizo mucho ruido el cambio. Por supuesto, visitaron todos los programas políticos que había en la televisión, pero igual no nos alcanzaban esas excusas porque no lo pensaron antes. Y además, ¿era necesaria una foto en la Casa de Gobierno para dar vuelta a su voto? Nada, hacía mucho ruido eso, realmente hacía mucho ruido. Yo creo que es claramente un desvío de conducta ética. Hay quienes dicen que no existe más la ética en la política. Yo creo que la política sin ética es transa. Sí, claro, claro. Walter, te pregunto, había cinco que dieron vuelta a su voto y hubo dos que se iban a abstener, pero después no aparecieron en la votación. Bueno, que en total son, yo solicité que el Comité Nacional y la Convención hagan una evaluación de la conducta ético partidaria de cinco que cambiaron su voto. Ahora me entero que uno de esos cinco no es afiliado radical, pero estaba integrando el bloque radical. Sí, reemplaza un diputado radical que se fue a... Que Vallejo, que sí era afiliado radical y que... Pero en realidad es la banca de Vallejo, que es la banca del radicalismo. El radicalismo de la provincia de Correa. Y después tenemos la abstención, que fue fundada, pero después se ausentó, de Roxana Reyes, diputada nacional por Santa Cruz. Lo que iba a ser abstención y después fue no voto, que se ausentó también del diputado Cipollini de Chaco. Y también me parece que hay que revisar la conducta del diputado Galimberti de Entre Ríos, que horas antes de la sesión de tratamiento del veto, aceptó un cargo del gobierno nacional en el ente de Salto Grande, binacional de Salto Grande, como director del ente de... Y de un gobierno nacional que, repito, la unión cívica radical es oposición. Y entonces ahí Walter... Perdón la interrupción, pero me meto con otro personaje que anda dando vueltas, que también se va a pedir, ya que está este pedido de varios, de Luis Petri. Bueno, lo de Luis Petri yo creo que debería haber sido excluido de la fila directamente, porque nosotros tenemos dos documentos liminares, María Esther. Primero la profesión de fe doctrinaria, que viene de la convención de Avellaneda, que fue revisada a principios de los 2000, que ha sido adecuada a los tiempos y a la época. Después tenemos la carta de ética del partido, a la que nosotros nos comprometemos a cumplir cuando ocupamos cualquier cargo público en representación del radicalismo. Y después tenemos la carta orgánica nacional, que establece que los legisladores nacionales que representen al radicalismo han firmado previo a su asunción un compromiso de cumplir y hacer cumplir los preceptos ideológicos, ético-político y ético-morales que prevén estos dos documentos. Entonces yo lo que estoy pidiendo es que se les pida explicaciones a los legisladores de este comportamiento, preventivamente en el caso de los cinco que votaron en contra y visitaron la Casa Rosada, creo que hay que suspender la filiación hasta que se pronuncie el tribunal de ética. Ahora, ¿qué pasa con las bancas? Porque volvemos a eso de la banca de quién es. ¿Qué pasa con esas bancas? La carta orgánica dice que si un legislador decide incumplir, se ha comprometido a devolverle la banca al partido. Bien, ok. Eso dependerá de lo que le quede o no de ética según lo que actúe el Comité Nacional y la Convención Nacional. Entendí, entendí. Pero, mire, a mí me tocó vivir situaciones muy tensas, a mí me tocó vivir el debate del Pacto de Olivo en el bloque de diputados nacionales. Y hubo correligionarios que votaron contra la ley de declaración de la reforma constitucional, pero ese fue un debate partidario previo a la sanción de la ley. Y hubo también una, de alguna manera, una dispensa, una tolerancia, una discrepancia con los que votaron, que no votaron la Constitución. Pero este es un caso absolutamente... Claro, además, le explicamos a la... Porque este es un proyecto de ley que había sido impulsado por el radicalismo, que estos legisladores votaron a favor y que después, por no sé qué razones, y después de reunirse, como digo, con un gobierno del que nosotros somos oposición, el pueblo nos puso como oposición para controlar al gobierno, no para acompañar al gobierno. Claro. Y aquellas cosas que nosotros hemos decidido como bloque, como partido, acompañarlo hemos hecho de manera explícita. Y además, Walter, cuando... Y hemos acompañado algunas cosas y otras no. Cuando el bloque, porque esto puede ocurrir, a veces se juntan en el bloque y en conjunto deciden dar libertad de acción a cada diputado, entonces ahí cada uno puede votar indistintamente. Pero cuando el bloque en conjunto va con una ley, se vota en conjunto. Mirá, María Ester, solamente se prevé libertad de acción ante cuestiones de conciencia. Claro, claro. Por ejemplo, ha habido muy pocas veces la ley del aborto. Claro, claro. El aborto. Hubo también libertad de acción. Yo no estaba de acuerdo. Integraba ese comité. Lo estuve de acuerdo con la decisión del partido, pero el partido lo decidió por mayoría. Se dio libertad de acción ante la ley de matrimonio igualitario. Bueno, hay algunos... Sí, que son temas ya, claro, más la conciencia de cada diputado. Casi la conciencia, la religión, los dogmas, los credos... Con este panorama... Pero en este caso, el radicalismo... Son las banderas del radicalismo, además. El artículo 14b de la Constitución Nacional fue incorporado por Moisés Levenson en la Reforma Constitucional de 1957. Sí, claro. Entonces digo, son las ideas radicales. Quien no está a favor de esto, me parece que tiene que revisar su pertenencia al radicalismo. Porque además, pertenecer a un partido político, a cualquiera, en este caso al radicalismo, es un hecho voluntario. Es porque usted se identifica con esas ideas y se somete a esos organismos y a esos lineamientos. Quien no... Quien crea que dejó de ser radical tiene todo el derecho de emigrar. Si quiere cumplir la carta orgánica y la declaración jurada que firmó y le devuelve la banca, bien. Y si no, bueno, yo prefiero contar con los propios y no con un número mayor, pero que están infiltrados. Walter, tomándome de sus palabras de esto que el radicalismo es oposición, por ahora, juntos por el cambio que ya prácticamente no existe, en los hechos no existe, el PRO, que es muy amigo del oficialismo, de hecho están pensando en una coalición, en vistas a las legislativas que se vienen, ¿cómo va a jugar el radicalismo? ¿Solo? No, yo no creo, le doy mi opinión personal. Sí, sí. Le doy mi opinión personal, eso será una decisión, como siempre lo hemos hecho los radicales, se reunirá la convención nacional y definirá cuál es la política de alianzas. Yo creo que el radicalismo tiene que aportar a construir una coalición de centro que sea democrática, que sea liberal en los derechos civiles, que sea federal en lo que es la distribución de los recursos públicos y en lo que es los derechos de los argentinos. Yo he escuchado en estos días que se discutió la ley de financiamiento universitario a funcionarios nacionales que dicen, defienden la educación, pero por el otro lado dicen, ah, no, bueno, pero el financiamiento de la educación es de las provincias. Es cierto que jurisdiccionalmente la educación preescolar, la primaria, la secundaria, y gran parte de la educación superior no universitaria está en responsabilidad en las provincias. Pero también es cierto que la Constitución Nacional le fija al gobierno nacional la concurrencia en el cumplimiento de los derechos que tenemos los argentinos a aprender y a enseñar. Entonces, verdaderamente creo que el radicalismo tiene que construir esa coalición de centro con sectores democráticos, como puede ser la coalición cívica, con algunos sectores que vienen del peronismo, con muchos dirigentes que no están de acuerdo con el rumbo que la mayoría que acompaña al expresidente Macri le están dando a propuesta republicana, al PRO. Creo que hay también allí la posibilidad de la concurrencia de fuerzas políticas como el Partido Socialista, que gobierna en coalición con nosotros en la provincia de Santa Fe. Creo que hay que dialogar también con muchos sectores peronistas no kirchneristas que tienen una gran trazabilidad política de resistir al kirchnerismo. En síntesis, te diría, yo creo que hay que construir una coalición de centro democrático que esté alejado de los dos populismos. El populismo del pasado, disfrazado de izquierda del kirchnerismo, y el populismo de presente, que se disfraza del liberal, pero que en realidad es libertario, conservador. Y bueno, me parece que ese es nuestro rol en la política argentina, y hay que construir una propuesta que recupere diálogos, que recupere tolerancia, que recupere respeto, que recupere disensos, disensos y acuerdos, porque la solución de los problemas de Argentina no se encuentran de manera mágica, María Estera. No hay soluciones mágicas, como decía Estem, ni soluciones fáciles para problemas complejos. Entonces, a mí lo que más me preocupa es que este gran esfuerzo que está haciendo gran parte de la sociedad argentina, particularmente los que somos de ingresos medios, por miopía, por extremismo ideológico, por incultura política, vuelva a naufragar el esfuerzo que se está haciendo. Yo también creo que hay que recuperar equilibrios macroeconómicos, porque hay que atender al déficit cero. Pero la gran diferencia que tengo con el presidente Milley es que él cree que el ajuste hay que hacerlo sobre los débiles. Y yo creo que la mayor contribución la tienen que poner los que más ganan. Es muy difícil explicarle a un jubilado que no le podés recomponer el 8% de su hoger cuando le estás otorgando a los ricos más ricos de la Argentina, al 5% más ricos de la Argentina, le estás quitando impuestos a los bienes personales. Hacen de hoot robin. Verdaderamente le quitan a los pobres para darle a los ricos. Cuando uno mira cuáles son los sectores que más han pagado el ajuste, aparecen, en primer lugar, el sector de las jubilaciones y pensiones. En segundo lugar, los recursos no automáticos que enviaba la Nación a las provincias para ayudar a cubrir el financiamiento de programas educativos, de programas de salud, de programas de seguridad, de programas de infraestructura de vivienda, de programas de infraestructura escolar, que prácticamente han desaparecido. Entonces, yo coincido en el objetivo. Sí, claro, pero no en la forma. Si para sanar al enfermo le vamos a quitar la vida, no estamos haciendo una buena medicina. Walter, muchísimas gracias por la comunicación. Como siempre, un gusto escucharlo. Buen fin de semana. Gracias. Abrazo. Un saludo a usted y a la audiencia. Gracias.